A los niños y adolescentes les cuesta más prestar atención en clases en línea que en las presenciales. Como padres pueden ayudarlos a concentrarse de la siguiente manera. Estableciendo rutinas. A pesar de que el niño o adolescente no vaya al aula, lo recomendable es que siga con sus rutinas como haría si asistiera. Mismos horarios para irse a la cama y para levantarse, horas de comida y momentos de juego. Proporciona un buen lugar para estudiar. Es muy importante que cuenten con un lugar adaptado para su estudio, preferiblemente un sitio con buena luz, con pocos distractores, poco ruido y con todo el material de estudio necesario a su alcance. Y algo sumamente importante es establecer espacios para el descanso. Dentro de su horario de actividades educativas, también debe dejar un tiempo para el descanso y el ocio. Eso también contribuirá a que cuando vuelva a sus tareas, esté más concentrado.